Muy buenos días, muy bienvenido, muy bienvenida a este su espacio Entretanto. Y bueno, el día de hoy, porque tengo curso, les dejo grabado el programa, aunque sea cortito, siguiendo con el tema de la autoconfianza. A ver, hoy específicamente vamos a hablar de los dos grandes motivadores que nosotros tenemos que nos permitirán desarrollar o no la autoconfianza. Y este es el deseo y el miedo. Haciendo como un resumen de lo que platicábamos el día de ayer, decíamos que la autoconfianza es fundamental para llevar a cabo aquello que nosotros deseamos. Y para llevar a cabo aquello que nosotros deseamos, necesitamos voluntad. Yo puedo tener las ganas de alcanzar algo, pero si yo no tengo la voluntad, y no estoy hablando de la fuerza de voluntad, la voluntad que la transcribo como decisión, no es fuerza, no es, bueno, voy ahora a, no, a copio de mi fuerza, no. No, es simplemente la decisión, la decisión de llevar a cabo aquellas acciones que son necesarias para poder lograr lo que deseo. Sin embargo, también dijimos el día de ayer que la voluntad, la autoconfianza, nos ayudaba a enfrentar retos, ¿sí? Como a sacar fuerzas de nuestra flaqueza y decir, bueno, confío en que puedo hacerlo, tal vez no al cien, pero lo voy a intentar. Pero si no hay autoconfianza, entonces nos va a ganar la inseguridad. Y ya ayer hablamos de todos los elementos que necesitábamos para la autoconfianza. Sin la voluntad de hacer algo, si nosotros no tenemos la voluntad de hacer algo, entonces no se va a realizar absolutamente nada. Usted puede tener toda la confianza del mundo en sí mismo, puede tener toda la motivación, puede tener todo el deseo, pero no tiene la voluntad, ¿sí? Y la voluntad es una decisión. Sin embargo, ¿por qué a veces decimos que no tenemos voluntad? Me puedo sentir muy confiada, puedo saber cuáles son mis límites, puedo tener esta confianza en mí, pero ¿por qué de todas maneras no llevo a cabo las cosas? Porque cuando yo estoy, vamos a suponer, tengo el objeto del deseo, ¿no? Yo deseo comprar una casa, o deseo irme de viaje, o deseo tener una relación. Pero puedo estar sumamente motivada. Pero si está el miedo presente, entonces, en lugar de que mi voluntad vaya encaminada en llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir ese deseo, lo que va a venir va a ser la inseguridad por el miedo. Y entonces, todas nuestras fuerzas, que tenemos toda esa motivación, en lugar de encaminarla para lograrlo, la encaminamos para obtener seguridad. Y usted está muy confiado. Usted confía que tiene los recursos. Vamos a suponer, quiere comprar una casa, confía que tiene los recursos. Confía que es sujeto de crédito. Confía que el vendedor le va a dar la mejor opción. Confía que yo lo puedo pagar. Y a la hora que compro mi casa, me atrapa una inseguridad. Y le voy a hablar de las tres inseguridades que pueden obstaculizarnos a disfrutar, no porque no tenga confianza en mí, sino porque tengo miedo. Y cuando las personas tienen miedo, se orientan, en lugar del disfrute de lo conseguido, al miedo de perderlo. Y hay tres seguridades que nosotros estamos buscando. Número uno, seguridad física. Ya compró su casa, la tiene súper chula. ¿Y qué hace después? Pues, protecciones, cámaras de seguridad, alarmas, guardias, este, cómo vamos a salir y a dejar la casa sola, prende la luz, ¿no? Es como, lo primero es la seguridad física. Y entonces, tengo que trabajar más para poder conseguir y trabajar más, no únicamente para conseguir para la cámara y para el guardia de seguridad y para la protección y para, no. Trabajar más internamente porque estoy siempre con el temor de que alguien vaya a entrar a mi casa, por ejemplo, ¿no? Y ya no la disfruto. Puedo tener una casa súper chula, pero, híjole, la barda está muy bajita. Creo que tengo que ponerle cerca eléctrica. Híjole, está muy oscuro. Tengo que poner una luz de movimiento. Ahora voy a comprar esa más nueva en donde estoy viendo lo que pasa adentro, afuera y alrededor de mi casa, en mi teléfono. Y entonces, ¿en dónde está el disfrute de haber adquirido aquello por lo que usted era el motivo del deseo? Entonces, lo primero es la seguridad física. La segunda, el segundo miedo que no nos permite disfrutar de aquello que logramos gracias a nuestra confianza es la seguridad económica. Y si sube los intereses. Y si no la puedo terminar de pagar. Y si me acabo mis ahorros y por pagar la casa. Y después me quedo sin trabajo. Entonces, ya no nada más, no disfruto mi casa. Entonces, me preocupo ahora por tener seguridad económica. Y esta seguridad económica me va a llevar a trabajar más horas. Y si yo voy a trabajar más horas para tener más recursos, ¿qué cree que voy a pasar menos tiempo en mi casa soñada? ¿Por qué? Porque ahora tengo que trabajar más horas. ¿Por qué hay un miedo de perder esta seguridad económica en la que yo en un principio confiaba que la tenía para? Pero el y sí. Y el y sí es parte del miedo, del temor. Ya no estoy motivada en mi casa que compré. Ya no estoy contenta porque la voy a disfrutar. No. Ya estoy temerosa de que por tener esta casa, ahora que me llegue el prediario, o ahora que, ¿sabes? La luz, el hidráulico para que el agua caiga con un chorro bueno. O sea, ya ahora trabajo más para tener más recursos para poder pagar esta casa que no puedo disfrutar. ¿Qué? ¿Qué listos somos? Y hay otra seguridad que también... Nos impide disfrutar aquello que nosotros deseamos. Tuvimos la motivación. Llevamos a cabo la decisión a través de la voluntad para conseguirlo. Y es la seguridad afectiva. ¿No? Es la seguridad afectiva. Porque nos queremos garantizar... Y es normal. Es normal. Aquí ya no se trata de la casa. Aquí ya se trata de aquella relación de pareja que usted tenía tantas ganas de vivir, de compartir, de cohabitar en el mismo lugar. Y después de mucho batallar y después de todos los obstáculos que se pudieron interponer en el camino, pero que usted a través de la voluntad, de la decisión, de la confianza, de todo, por fin tiene esta relación. Pero ahora entra el temor a perderlo. El temor a que me deje de querer. El temor a que se vaya con otra. El temor como estoy trabajando tanto para pagar esta casa tan chula que le gustaba a ella o a Eli. Y pues ahora tenemos que trabajar muchísimo. Y como trabajamos muchísimo, pues nos vemos menos. Y entonces convivimos menos. Y cuando por fin podemos convivir, estamos exhaustos de todo lo que trabajamos, de todo el estrés que estamos manejando y ya no disfrutamos tampoco nuestra relación. Porque tengo miedo a perder esta seguridad afectiva que me provee el otro. Entonces fíjese cómo sí podemos trabajar con lo que platicábamos el día de ayer y si no, le invito a que vea el programa de ayer de Confiar en mí. Puedo trabajar en todo esto para poder lograr esta autoconfianza. Pero también necesito considerar que dentro de la autoconfianza no es únicamente confiar en mí. Es también darme cuenta que hay deseos, hay motivadores, pero hay miedos. Y gracias a la autoconfianza voy a poder cumplir mi deseo. Y la motivación que tengo por adquirirlo me va a llevar a cumplir ese deseo y la decisión y las acciones. Pero ¿qué sucede con el miedo? Porque si le doy la entrada, el miedo a mi vida, si le abro la puerta, lo que va a pasar es que estos tres elementos, que es el miedo a la seguridad afectiva, el miedo a la seguridad financiera y el miedo a la seguridad física, me van a impedir poder disfrutar lo que gracias a mi confianza yo pude adquirir. Y aquí la pregunta es, ya no si tengo confianza en mí, si este miedo no está arruinando mi vida. Porque si lo estás, entonces vamos al siguiente paso del que le voy a hablar el viernes. Y la próxima semana voy a hablar de otro elemento de la autoconfianza, como tuvimos semana corta. Y bueno, pues el programa grabado es cortito también. La próxima semana vamos a hablar de otro factor que influye muchísimo en la autoconfianza, que es el rechazo. Y hay, uff, diferentes etapas del rechazo, diferentes tipos de rechazo. Entonces, si usted se ha dado cuenta de que es cierto, no es que yo no confía en mí, llevo a cabo todo lo que se requiere, estoy motivado, tengo la voluntad, tengo la decisión, pero lo que me acabas de decir con respecto a, es cierto, me siento en mi casa, la veo que está chulísima, pero me doy cuenta que muy pocas veces la disfruto. Que no estoy disfrutando de mi casa. Y no estoy disfrutando de mi casa porque trabajo muchas más horas, porque desde que compré mi casa, tengo miedo de perder mi seguridad financiera. y cuando salgo de viaje a disfrutar de un viaje, me voy con el susto y estoy con el teléfono viendo las cámaras, a ver quién pasó, quién está cerca, porque timbró la chicharrita y ya no tengo paz. Ya, es más, la muchacha, ya le dije que no fuera, no sé a qué, se vayan a meter estando la muchacha y me vacía en la casa. Se fija cómo nos vamos enredando y, claro, cada vez mi pareja y yo estamos más alejados porque los dos trabajamos muchísimo y el tiempito que nos queda juntos estamos exhaustos. Gracias a la casa, que no, no se trata de privarnos de tener cosas, se trata de también dejarle el espacio al disfrute, al disfrute y esto para que nosotros podamos empezar en el disfrute trabajando en la autoconfianza, teniendo la motivación, vamos a hablar de los recursos. Tenemos recursos psíquicos, recursos emocionales, recursos comportamentales, pero de esto le voy a hablar el próximo viernes en este espacio Entretanto. No quise dejarle sin la emisión del día de hoy, es un compromiso, agradeciendo siempre, siempre, siempre su presencia. Yo soy Alicia Soltero, le dejo los teléfonos de la oficina WhatsApp triple 3 4 50 88 88 y el teléfono fijo 33 33 44 58 66. Pase un excelente miércoles y mañana tenemos psicoanalista en el programa. Cuídese mucho, hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.